he aquí el guiño del expresidente de los eeuu obama año 2015 el guiño que obama le hizo a la oposición venezolana ese guiño de amistad de compromiso fue un guiño comprometedor que brindó la asistencia la colaboración y la ayuda del gobierno de los eeuu a los intereses de la oposición venezolana porque para cuando el expresidente obama había firmado esta orden ejecutiva por considerar a venezuela una amenaza extrema para los eeuu desde ese día que este presidente firmó esa orden fue el inicio de una cadena de sanciones contra venezuela porque en ese instante el expresidente obama prácticamente le quitó a los venezolanos el derecho a su propia ideología una manera de cómo la gente desea que se hagan las cosas al interior de un país soberano como venezuela porque lo que la gente no sabe es que el año anterior leopoldo lópez en el mes de febrero había sido encarcelado en ramo verde porque lo habían encontrado conectado con una serie de incidentes de vandalismo por incitar al odio a la violencia y por eso se lo llevaron a ramo verde cuando esta orden ejecutiva fue firmada en la que se habla obviamente del tema de los derechos humanos de la violación de derechos humanos al interior de venezuela de como venezuela debía liberar a sus presos políticos leopoldo lópez porque todo esto que hizo obama fue para liberar a leopoldo lópez increíble quien iba a pensar en latinoamérica que este hombre obama en quien no sólo sus ciudadanos creyeron sino la mayoría de los latinoamericanos un hombre sencillo un hombre que buscaba la paz más sin embargo este hombre que buscaba la paz este hombre que vimos estrechando la mano de raúl castro en cuba que voy a hacer partido de béisbol que compartió chistes con raúl castro que quiso unir a cuba con los eeuu este hombre ya tenía su pecado leopoldo lópez fue quien intervino en el golpe de estado contra chávez en el año 2002 si ustedes miran la secuencia de hechos de leopoldo lópez desde que estudiaban los eeuu hasta que llegó a venezuela como él y su gente día tras día atacaron a la oposición atacaron a chávez al chavismo atacaron a maduro y lo más importante es buscar las conexiones entre leopoldo lópez que hoy ya está en la embajada de españa en venezuela en caracas y guaidó porque leopoldo lópez ha sido desde un principio el maquinador el organizador el arquitecto desde este famoso golpe del 30 de abril del año pasado hasta todo lo que él hizo en el 2014 con el tema de la guarimba hubo muchos muertos quemaban a la gente viva hoy en día ya leopoldo piensan que está ya quieto tranquilo escribiendo un libro pintando un cuadro allá al interior de la embajada de españa en venezuela lo que no han investigado son los nexos actuales entre leopoldo lópez y us aid esta institución norteamericana encargada de brindar dinero agua ido para este famoso golpe de estado contra maduro para lograr que guaidó valle se sienta ya en esa silla de miraflores porque yo es aid con toda seguridad tiene conexiones nexos con leopoldo lópez porque leopoldo lópez en este momento es realmente el cáncer que tiene venezuela porque él es un cáncer que está incitando a la violencia diariamente que está incitando a que con esta ayuda de los eeuu llegue más violencia a venezuela porque no veo otra manera como vayan a sacar a maduro porque maduro en este momento está demostrándole al mundo que estas sanciones impuestas por parte de trump en este momento están causando daño muertes mucha manipulación por parte de los eeuu y de los países que están apoyando agua ido por un lado tienen bloqueadas las cuentas de venezuela en el exterior la posibilidad de que países que necesitan petróleo venezolano lo puedan comprar en cuanto a los negocios de medicamentos y alimentos hay una intervención directa por parte de estas sanciones de los eeuu y hoy en día cuando lo han llevado al estrado judicial y a una cárcel al tío de guaidó ya inmediatamente un vocero del departamento de estado de los eeuu dice que obligatoriamente deben devolver al tío de guaidó porque no ha hecho nada malo es como si un ciudadano de mi país colombia comete una infracción en los eeuu un delito un robo al banco una violación carnal un crimen entonces yo como presidente del país doy la orden para que ese ciudadano colombiano amigo mío de mi familia se ha liberado hasta donde ha llegado la manipulación por parte de los eeuu sobre el vecino país nuestro venezuela hasta donde ha llegado esa manipulación por parte de trump que este momento tienen cadenado de brazos y piernas al presidente del país un hombre que ya ni habla solamente tira piedra como si fuera un manifestante de estas marchas en colombia pero que no está actuando sobre un tema crucial que es el tema de las relaciones comerciales entre ambos países colombia venezuela y las relaciones diplomáticas el tema consular es de vital importancia pero el presidente de mi país duque está de brazos cruzados y no modula no habla no oye no entiende pero este asunto de guaidó tiene su pasado hay que conectar el pasado de guaidó con leopoldo lópez desde los inicios de chávez desde el inicio de maduro como la oposición en venezuela día tras día ha atacado al gobierno de maduro y esto obviamente tiene que escucharlo la gente del mundo y esto es algo que la población venezolana y de todo el mundo debe saber porque esto debe ser documentado desde el primer día que chávez estuvo en el poder en venezuela hay que documentar todos los actos violatorios de los derechos humanos cometidos por la oposición venezolana desde lo que hizo leopoldo lópez con el tema de la guarimba hasta todo lo que ha ocurrido recientemente por ejemplo con el tema de circo dónde está el dinero de circo como descaradamente guaidó ha recibido dinero de las cuentas de circo de las cuentas de monómeros y nadie dice nada es por eso que ayer el presidente maduro fue claro en decir que cuando los tribunales decían en venezuela si oaido debe ir a una cárcel irá a la cárcel porque para muchos países del mundo guaidó ya no es ni interino ni presidente de venezuela guaidó es líder de la oposición hasta que llegue otro con más ética más fuerza más amor de patria y lo reemplace y este es el camino a seguir buscar una nueva persona libre de tantos actos de corrupción de tantos errores malos manejos de tanta injerencia de parte de otros países la oposición venezolana debe asearse bañarse limpiarse purificar se consiguiendo otro hombre que lo represente porque este hombre guaidó está tan encochinado tan sucio ha sido tan perverso en sus actos contra el país en el cual él nació que la oposición venezolana necesita negociar con maduro pero cambiando de actor porque este actor en este momento es repudiado por una cantidad grande de habitantes de venezuela porque la popularidad de este hombre no lo digo yo lo dice en las encuestas está por el suelo lo que sí nos extraña a los colombianos es este silencio por parte de las fuerzas armadas colombianas sobre el tema de la imposibilidad que tienen los comerciantes y los industriales de negociar con venezuela de enviar alimentos de enviar medicamentos porque las fuerzas armadas de mi país colombia saben que hay gente en venezuela que necesita inmediatamente de esta ayuda es urgente que los altos mandos militares se reúnan con su jefe supremo iván duque y discutan el tema porque así como dicen que maduro tiene fuertes conexiones con el el n poderosas conexiones lógico sería pensar que entonces maduro al tener tan fuertes conexiones está en capacidad de negociar con el el n sobre el tema por ejemplo del paro en el que estamos los colombianos hasta el próximo lunes y de cómo se va a negociar una serie de asuntos que se podrían tocar porque una cosa es hablar y otra es hablar con pruebas porque ha llegado el momento para que tanto los eeuu la oposición en venezuela el mismo maduro y su gabinete sus funcionarios presidente de que mi país las fuerzas armadas funcionarios colombianos cada que hablen o se expresen públicamente o acusen a alguien lo hagan con pruebas no como las pruebas que lleva el presidente de mi país a la onu pruebas contundentes ese señor me robó mi motocicleta hace media hora aquí pueden ver el vídeo miren que tengo 20 testigos ese señor me robó la moto pero no como se dice ahora me robaron la moto no sé quién fue pero fue él o fue ella con hechos contundentes y que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en la época de obama un presidente de los eeuu se va a hacer el lobby de la oposición venezolana sin respetar la libertad de ideología que tiene cada país porque hoy en día el tema clave es el tema de la no injerencia y el respeto a la soberanía de países y que así como los eeuu ustedes norteamericanos piensan de esta manera creen en el dios que ustedes quieren creer se comportan como ustedes lo hacen y tienen sus propias leyes allá en el país más pequeño en colombia en venezuela y en ecuador tenemos nuestras costumbres nuestras leyes nuestra religión nuestra ideología y eso hay que respetarlo que no sea pleno siglo 21 la única manera como eeuu respeta el tema de la libertad de ideología solamente por parte de países como corea del norte que con sus misiles y sus ojivas nucleares se hacen respetar por este canal nos vemos próximamente tengan todos una feliz noche nada de nervios esta mañana